Contame, ¿qué te gusta hacer? Yo estudio canto. No le pidas que cante. Ah, ¿sabes cantar? ¿Cantas lindos? Por favor, que no cante. Para mí, sí. ¿Puedes cantar algún pedacito de algo? No sé, para escuchar tu voz. ¡Que no cante! ¡Que no cante! ¡Que no cante! Bueno, lo pidió ella. Cupido. Lunes, miércoles y viernes, 23 horas. En TVS. Very fun.